Hola mañanita que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos así Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Queremos pastel, ya queremos pastel Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel Y ansiosa también, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, deseamos para ti Feliz cumpleaños mi intimada Marlin, Daniuska, Alarcón, bendiciones Miren como dejaron a la mamá de Fernanda Jirón y María Mercedes Oye Chela, felicidades, mira como te dejaron esta chavala Chela, como te sentís, Chela, aquí felicidades Vete para acá, Chela Chela, quédate ahí ¿Cómo te dejaron? Muy contenta, Chela Muy contenta, la verdad Con esta celebración que me estás haciendo Muy contenta con tu niña, con tu esposo Ah, sí, con mi familia Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños, oye Carlos, felicidades A doña Daniuska, hola Hola chica Hola Feliz cumpleaños, deseamos para ti Dios omnipotente te pueda bendecir Día de tu cumpleaños Venimos todos, a salud Feliz cumpleaños La mamá de La hermana Jirón y de Jesucito A ver, vamos a ver el queque ahora, el queque A ver Bien deseo Dele ahí al queque ahora Que cumpla más años, ahí Marlin, Daniuska, Alarcón, la Chela Hola, felicidades, Chela Gracias, gracias Gracias Feliz cumpleaños Gracias 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 Gracias